...del 28 y otra que es de los 40 que están perfectamente, pero lo mismo te encuentras así como otras películas que te pueden venir en estado bastante lamentable. Entonces digamos que para nosotros el punto digamos de más conflicto o más importante de recuperación es hasta los años 54, en el que digamos incendios que ha habido en los distintos laboratorios, decide a los propios productores, el propio material que se autodescompone, se autodegrada y se tira, la peligrosidad, las leyes que impedían que ya en los años 60 y en los años 70 había leyes que prohibían el manejo, manipulación y transporte de estos materiales. Entonces todo esto serán impedimentos legales para que la gente misma les fuese destruyendo, tirándolos, etc. Entonces que aún que aparezcan desde cuando cosas, fragmentos o películas completas es muy raro, pero digamos que es un poco esperanzador porque también en otras filmotecas, como ha hablado aquí mi compañero y lo veréis también, el intercambio resulta que te aparece una película del 29 en México porque durante la guerra uno de los dueños o no se sabe quién se lo llevó a México y allí la conservó perfectamente hasta que la entregó en la Cinemateca Mexicana hace un año y a través de ellos hemos podido recuperar Viva Madrid que es mi pueblo, una película de estas emblemáticas del año 29 con un torero y un director, o sea, una cosa bastante importante, pero esto son cosas minuciosas, ¿no? Por eso las cifras que nosotros siempre bajamos es que más del 85% y esto quiero que os quedéis claros, más del 85% del cine hasta el año 40 aproximadamente está perdido, está perdido porque no se puede decir que se ha destruido porque no lo has visto físicamente, ¿entiendes? Pero digamos que esto es como los muertos después de un terremoto, ¿no? O los muertos después de un accidente aéreo, 28 muertos y 40 desaparecidos, o sea, no creo que se aparezcan nunca los 40 muertos después de un avión que... pero digamos es así, o sea, desaparecido el 85%, destruido físicamente, pues sí, o sea, nos ha importado mucho el recopilar información directa de los productores, de la gente, yo tenía, yo tal, yo la destruí porque me era peligroso, no sabía qué hacer con ello, cosas que te cuentan Entonces, lo importante para nosotros es el trabajo en ese banco de datos, sobre todo lo que sabemos de las películas que se han rodado y podemos llegar a saber lo que se ha perdido o lo que hasta el momento no ha aparecido y si se encuentra en otro sitio, en un archivo particular o oficial o lo que sea, digamos reflejarlo para conseguirla y proponer la restauración y la conservación, en definitiva, que es, como también creo que se nos habrá quedado claro la conservación de la cinematografía hasta el año 54, supone volcarla, copiarla sobre otro soporte actual es decir, de hace tanto, es decir, de seguridad, película actualmente que tú le pones una cerilla y no arde cuando la quitas deja de arder, son las películas desde el año 55 como son así de conservárselos y de tenerlos y de todo ese tipo de cosas ¿Y algo más dicho? No, ahora actualmente tampoco hay una... Igual, igual Ah, sí, ya sé lo que me has dicho Solamente... ...restauraciones que hay que hacer Controlamos la realización de las restauraciones A veces, restauraciones que a veces se hacen en la filmoteca o más generalmente fuera de la filmoteca de empresas especializadas y controlamos la calidad de la reproducción Después hay otro tipo de actividades que es que organizamos las actividades formativas que se organiza la filmoteca para archivos y que hasta el momento se han concretado en siete seminarios de tipo general dedicados siempre a técnicos de archivos o gente interesada, catalogadores, documentalistas, etc. y dos simposium de documentalistas de televisiones y de archivos cinematográficos Esto se ha hecho a lo largo de once años Más o menos cada año hacemos un seminario de estos Este año no Y la obra coincide absolutamente en un documento El objeto y el material coinciden absolutamente Entonces hay que restaurar eso precisamente hasta el punto de que cuando se hace a punto con el cual, como es lógico yo procediendo de trabajando en un archivo cinematográfico procediendo a la cinematografía no estoy de acuerdo me parece un punto ridículo pero esto ha sido muy divertido las polémicas que he montado con ello en algunos seminarios de documentalistas y de archiveros en general funciones desde el negativo que es una reproducción de alguna manera de la realidad exterior hasta las copias y entonces, mientras que en nosotros en casi todo el resto de las actividades digamos se restauran junto a la catalogación de la película es decir, a base de datos que documentas que él escribe la película nos estamos diciendo que se correspondería a una definición biográfica en este caso de una definición técnica pero vamos igual sobre de aquellos materiales que tiene la no se corresponde para decir que tiene catalogado todos los alumnos de España nosotros lo que catalogamos es lo que tenemos evidentemente una gran parte de los alumnos de México tenemos que aparte de eso tenemos también cosas que nos han estado en España y que nosotros tenemos que catalogarlas porque hay dos tipos de bueno ya os han dicho que aquí ingresan los materiales ingresan por mucho por mucho entonces la entrega obligatoria puede haberse hecho a través de ya puede haberse hecho interesante y pues no es nada entonces cuando se ve muy hinchado el número de hay 5.000 no se cuantos materiales sin catalogar hombre no es que yo les parecí esto porque todo es digno y todo puede ser interesante pero hay que ver que no lo tenemos en nuestra casa igual el libro o la cantidad o la cantidad o la cantidad bueno yo quería también otra cosa que depende de mí que es sobre lo que yo voy a incluir más es sobre la documentación que documenta las películas o sea no que las describe sino que las controla porque cuando se habla de la biblioteca todo el mundo piensa en general del mundo vamos de los expertos piensan en una colección de cero y de apóstico como te digo y es fascinada para buscar información fuera de la biblioteca es decir que un individuo y que necesite información se le aprezca a lo que tenemos y se le den a dar las vías suficientes para que pueda acceder a información sobre el tema que está trabajando pero que fuera o sea que fuera de la tienda ¿por qué hablo en el futuro? porque de todo el momento no se ha hecho es decir nosotros contamos con una cantidad considerable de material pero el proceso no está terminado hay algunos que ni siquiera se han prendido y por otra parte disponemos ahora de unos medios de los que nos disponemos a los meses o sea como vais a encontrar con cosas que he pirateado claramente lo siento pero es que tengo las colecciones que tiene la biblioteca para que veáis que hay más que no solo hay más cosas bueno ahora vamos a ver si esto quiere conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.